en algún momento he llegado a pensar que pensar que todas las personas que existen en este mundo al menos todas las personas somos la misma persona como que tenemos una conexión y que esa conexión siempre está a pesar de que te encuentres con una persona que ni conocías hay una conexión y esa conexión tú la haces posible o la haces visible cuando puedes vibrar de cierta manera cuando eres sensible ante ciertas situaciones cuando explotas esas cualidades que vas desempeñando a lo largo de tu vida porque llevas a lo mejor un tratamiento espiritual a lo mejor un tratamiento psicológico o a lo mejor un tratamiento académico lo que sea o de mí o de la misma vida que te va enseñando pero sí siento incluso hoy estaba preguntándole a mis compañeros de trabajo algo muy raro así de que si creían en esas cosas de la magia y todo ese rollo el punto no era llegar a ese rollo del misticismo sino de que de verdad como seres humanos si vibramos sabes o sea si hay una energía y no es no lo no le puedo llamar magia porque no considero que sea magia siento que son aspectos también como que químicos este aspectos de la comunicación visual comunicación auditiva comunicación de señas de tacto hay un hay un sinfín de de cosas que nos permiten a nosotros conectar con los demás y a lo mejor otras personas que no tienen tan desarrollada la técnica del arte o la técnica del dibujo la técnica de la palabra o la técnica de lo que sea lo que sea que pueda expresar lo que lo que estén pensando si no lo tienen tan desarrollados y se encuentran con alguien que si tiene ciertas cualidades para expresar esas ideas pues se sorprende no dicen wow es que tienes talento no la palabra de es que es que tú naciste para eso o es que wow eres chido en esto eres bueno en esto y no es precisamente que la persona nazca y ya diga el destino tú vas a ser tatuadora o tú vas a ser diseñadora yo creo que vamos vibrando y vamos encontrando las herramientas pero la forma en la que la desarrollamos eso es lo importante es la es nuestra decisión claro de ser espectadores irnos ser lo que queramos ser saber pero a veces tendemos mucho en claustrarnos en una etiqueta o en lo que espera la sociedad o nuestra o empezando desde nuestra misma familia no lo que esperan de nosotros y pensamos que ahí nos quedamos y cuando no sé estudiamos algo no pensamos que tenemos que ser eso tenemos que dedicarnos a eso y cuando nos cuando tenemos éxito en algo ponemos una empresa un negocio un servicio pues pensamos que tal vez ahí nos tenemos de quedar no sea porque igual y ya encontraste un camino pero los caminos realmente son infinitos y no tienen límites lo que decías de ser sensible todas las personas somos sensibles pero cuando no lo somos es como si tuviéramos muchos velos encima entre más velos tengas más opaca se vuelve la imagen que tienes realmente enfrente de ti cuando tú te vas haciendo consciente de ti mismo te vas es como si te fueras quitando esos velos de los ojos hasta que pronto los velos se hacen más transparentes no sé te vas dando cuenta lo que realmente hay enfrente de ti en realidad siento que todo es una ilusión todo es una percepción o sea nada existe no para todos cada quien tiene una percepción súper única entonces creo que eso de lo que comentabas no de que todos tenemos una conexión hacia un todo pues yo lo creo yo creo en la magia y digo si la magia existe y y para mí tener un cuerpo humano solamente es un vehículo pero lo que soy va muchísimo más allá de mi cuerpo va muchísimo más allá incluso de mi personalidad va muchísimo más allá de lo terrenal de lo físico el cuerpo solamente es un conductor es un vehículo que te permite existir en esta dimensión pero hay millones de dimensiones no o sea incluso aquí mismo puedes vibrar en otra dimensión loco que permite fíjate que conozco tú tú eres tú estudiaste el diseño gráfico tu perfil académico podría decirse si no me equivoco que eres diseñadora gráfica exactamente hace poco yo decía yo tengo tengo muchísimas amistades en diseño gráfico y admiro también a muchas personas dentro del diseño gráfico y siempre dicho que las personas de diseño gráfico son pues es que la palabra puede ser raro puede ser especial puede ser diferente pero pero vaya es que son son este son personas que me generan muchísima curiosidad de sea mucha 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 curiosidad o sea y lo vuelvo a comprobar con otra persona que no no estaba dentro de mi lista de personas que conozco que wow que acabas de decir cosas con las que yo también simpatizo ideales con los que yo simpatizo y este y a veces no los expreso de una manera tal como lo hiciste ahorita no o sea tan fácil y dijiste algo muy muy especial que se me quedó ahorita cuando nos vamos quitando todas esas capas y creo que querías pero creo que querías dar la idea de decir y nos vamos conociendo o sea vamos descubriendo cómo somos y y oye cómo está esa cómo está esta carla de hoy en día me imagino yo creo yo que si te conoces obviamente mucho más que antes y eso también te permite relacionarte con más personas permite relacionarte con la familia de una manera diferente con tu pareja de una manera diferente con tus amistades de una manera diferente es ahí en donde entiendes que lo que ves sólo es una percepción de lo que tú eres entonces en realidad nada afuera ha cambiado lo único que cambia es tu percepción y como dices cuando te vas conociendo vas empezando a interactuar con personas de una forma diferente desde un lugar distinto no es que no es que el mundo cambie tú cambias y tu percepción cambia entonces todo lo empiezas a ver desde otro con otros lentes pero si hay afectos aspectos sociales porque somos seres humanos sociales o sea cada capa que tú tienes es es justo lo que te has formado desde incluso antes de nacer que viene tu familia la familia no sólo te hereda terrenitos no la familia te hereda no solamente aspectos físicos te hereda también miedos inseguridades y asimismo seguridades te hereda de cosas tanto positivas como negativas pero al final es es una son condicionamientos yo creo que los velos son condicionamientos que sociedad incluso cultura época familia te han ido diciendo porque porque así sea así nos han educado las personas que nos educaron los educaron así entonces tampoco tienen la culpa sabes o sea aquí el punto es que cuando creces tú tienes la responsabilidad de preguntarte sólo de cuestionarte de pausar aunque sea un segundo decir será esto que creo que soy realmente soy realmente quiero ser eso o me dijeron que así era correcto quién me lo dijo y ahí empiezas a escarbar no y te preguntan quién te lo dijo ok tu mamá ok tu papá la sociedad los políticos los líderes públicos no sé entonces tú te la crees y entonces te empiezas a generar límites así y no te das cuenta que eres más que eso que si estudiaste diseño gráfico no tienes que poner un despacho de diseño gráfico puede ser sólo tu herramienta para ser el mejor bailarín del mundo porque de esa manera vas a hacer tus carteles los fines de semana que vayas a bailar a un salón sabes y eso me pasó a mí yo estudié diseño gráfico y lo primero que pensé fue ok estudié diseño gráfico tengo que poner un estudio de diseño gráfico a la mitad dije no puedo o sea me da el dinero había clientes o sea es como lo más el colmo no o sea tengo clientes tengo ahí ingreso pero no me gusta y si no me gusta no lo hago aunque sea como aunque parezca perfectamente resuelta esa parte entonces es algo no yo quiero dibujar y empiezo desde cero y muchas personas me podrán haber hecho es que ya tienes clientes ya tienes ahí tu despacho ya le invertí este tiempo pero no no me llena no me hace feliz y por eso por esa libertad estoy dispuesta a empezar desde cero y entonces empecé desde cero y varias veces he empezado desde cero pero justo ese fue mi primer empezar desde cero construí mi primer despacho de diseño y se llamaba a 8 con un amigo y le dije sabes que hoy no puedo o sea toma todos los clientes toma todo 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 el portafolio yo quiero dibujar y empecé desde cero y así o sea realmente así así me he manejado toda mi vida incluso hace recientemente con el tatuaje con la cápsula no dije no no puedo ya con esto ya no soy feliz claro que tengo muchas cosas tengo muchas cosas resueltas ahí está la seguridad económica lo que sea pero no me hace feliz no me hace feliz dirigir artistas porque dejé de ser artista y eso me ni siquiera me había dado cuenta que dejé de ser artista ¿sabes? hasta que pronto dije no y de pronto estoy medio radical ¿no? dije digo no Inés no y pum pum vuelvo a empezar y así pasó pero eso que estás diciendo de cuando te das cuenta de que algo no te gusta cuando te das cuenta de que a pesar de que tienes una estabilidad económica o una estabilidad emocional este en ese momento buscas algo diferente no es mejor ni menos solamente es diferente y es lo que eres y te das cuenta de que el arte que estabas haciendo ya no era arte sino artesanías como la multiplicación de lo mismo este todos esos aspectos y eso de empezar desde cero yo para mí pues no es empezar desde cero solamente es hacer algo diferente porque todo ya está solamente estamos te lleva su experiencia ya empiezas pero con la experiencia es empezar desde cero como que en lo material digamos ¿no? y con lo que se ve pero lo que lo que aprendes o sea realmente todos nos llevamos solo la experiencia aquí la gente confunde yo creo el miedo de a lo que llamamos empezar desde cero con el miedo a cambiar todo lo que ya venías haciendo porque es diferente la frase empezar desde cero a cambiar lo que estás haciendo y hacer otra cosa diferente o sea este a veces como decía ya en un principio antes de empezar esta grabación el éxito es la sonrisa que nosotros tenemos y si puedes llegar a formar eso que te gusta y vivir de ello güey es lo mejor que puedes hacer te lo juro es lo mejor pero es complicado porque a veces haces de eso que te gusta un trabajo o una artesanía como algo muy repetitivo ¿no? y entonces ya no te gusta o sea es complicado creo que lo que a mí me pasó fue que construí de cierta manera mi propia jaula o sea ni siquiera fue un ni siquiera fue que me metiera a una empresa donde mi jefe me explotara yo misma me exploté yo misma me contaré yo misma me puse mis límites que ni siquiera quería ¿no? o sea o más bien que no me había dado cuenta que al momento de ya la forma tan repetitiva de hacer las cosas ya no me llenó y lo único que lo único que se hacen es parecía tan fácil ¿verdad? ajá gente decir pues ya dejas de hacerlo y te y lo haces diferente pero si en ese proceso primero darse cuenta y luego dar ese salto pues de cierta forma es una pérdida ¿no? es una pérdida de lo que antes hacías o lo que o como antes te percibías a empezar a percibirte de una manera distinta en donde de cierta forma te tienes que adaptar o sea tiene tiene que haber una voluntad y luego una adaptación al cambio que hiciste y pues es incómodo y a veces inconscientemente huimos de la incomodidad me levanto en la mañana y comienzo a analizar el mundo es tan extraño que no entiendo a los demás soy un chavo ruco pasadito de los 30 pero con el flow relajado y sin penas y sin penas brother sin penas relajado soy el marban soy un chavo ruco pasadito de los 30